Con intensa actividad con ensaladas realizando en diferentes movimientos en diferentes áreas del estadio jalapeño Heriberto Jara Corona, llegó a su término el plan vacacional Vamos a Jugar, organizado por la Dirección General de Educación Física del Estado. Así es, afortunadamente tuvimos buena participación de los chicos y de las chicas, recibimos niños desde los tres años y medio, y sorprendentemente tenemos un grupo de jóvenes de entre 15 y 17 años. Parte de las actividades que nosotros realizamos de los talleres aquí en el plan vacacional Vamos a Jugar, pues bueno, están las actividades recreativas que les gustan mucho a los chicos. Y bueno, como lo dije hace un momento, sorprendentemente porque si recordarán, venimos de una etapa de pandemia, en donde casi dos años los niños estuvieron sin actividad, tanto física como recreativa. Debido a la pandemia, el plan vacacional se suspendió por espacio de dos años, pero se volvió a reactivar y ver a niños contentos, eso es lo importante. Lo rescatable lo acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Ver a los niños contentos, corriendo, saltando, compartirnos las experiencias que tuvieron en casa, pero sobre todo la participación tanto en los talleres deportivos como en los talleres culturales y de salud. La verdad, muy satisfecho por esos resultados de los niños. Nos vamos con todo el personal que nos acompañó durante el plan vacacional, compañeros docentes aquí de la Dirección de Educación Física Estatal, muy contentos por esa razón, ¿no? Los chicos muy participativos, muy contentos y bueno, ahorita estamos en pleno acantonamiento. Fueron una serie de actividades que se realizaron en el periodo vacacional en las instalaciones del Estadio Jalapeño y donde la participación de los padres de familia fue determinante para que sus hijos mantuvieran activos con trabajo físico recreativo a cargo de los docentes de la Dirección de Educación Física. Para RTV Más Deportes en Cámara, Jorge Rodríguez, informó Carlos Serrano Bazán.